En esos horarios, para que tengan horarios mucho más dignos, para que puedan descansar, para que puedan verdaderamente hacer su trabajo. Tenemos un déficit también importante de policías, entonces tenemos que fortalecer la cadena. Este horario tendría que ser duros, o sea, yo creo que tendrían que ser 12 horas de trabajo, a lo mejor por 24 de descanso. El problema también ahí es que no hay policías suficientes para poder cubrir a su policía en este momento. Gracias.